Los hijos de Paulán aquí en el escenario. Que vengan los aplausos, señoras y señores. Gracias por permitirme a este perjudicado micrófono. Pues, primeramente, señor alcalde, señor gobernador, señor público, presidente en general, reciben mis calorosos saludos, cada uno de ustedes. En este momento voy a dar el breve reseño histórico de que cómo este Santiago típico, cómo se originó, dónde se originó, en qué lugar y en qué año. Muchos sabemos, bailar, conocemos este Santiago, pero cómo se originó, de dónde y qué año. ¿Quién es el autor de esta música? ¿Quién creó? Es importante saber, es importante conocer. Bailamos por bailar, pero sin saber quién es el autor de esta música típica postulista tradicional de nuestra zona. Pues, este Santiago se originó en Valle Yunca, en el lugar denominado Matichakra, en el año 1918. Fue fundado y como segundo, posteriormente ha sido fundado por el maestro, y esa música fue Sabino Paucar Yabuco. Ahorita, en la actualidad, estaba presente su hijo como profesor de música, me refiero a Dilberto Paucar Tabargo, un excelente músico, ¿no? Y su maestro, en paz, descanse, don Sabino Paucar Yabuco. Ese era considerado como segundo fundador. Continuando, prosiguiendo, ¿Quién señor? El autor de esta música fue, este, señor, indiablado, este, Cosmán Camargo. Fue un músico, y donde tocaba sus melodías musicales, era un, tocaba, sentimentales. Cuando la gente, cuando tocaba, él dice, la gente lloraba, la gente clavaba, la gente decía, ¿Quién es que estás, mamás, guayucho? ¿Cómo es que tú que te hayan tocado? Decía, porque el diablo le daba la inteligencia y la sabiduría. Así fue, este histórico, prosiguiendo, más luego los fundadores, más luego los fundadores, formaron como patrón de Santiago, y posteriormente, este Santiago fue como fiesta patronal, donde, cuando, pues, su día central era el 25 de julio, el 25 de julio, su día central, de este Santiago, customista tradicional, de este típico, Santiago. así fue, de esa fecha, hasta la actualidad, este Santiago, es bien conocido, bien preferido, bien atraído, y bien popularizado, hasta la actualidad. Pues, en este momento, acá tenemos el conjunto, los hijos de Paurán, donde va a brindar sus melodías musicales, a frente, a todo, a este público, por el motivo, de este aniversario, de nuestro, destito de Santo Domingo, de Acobamba, cumpliendo, un año más de vida, de su creación política, para, para iniciar, daremos, nuestro saludo respectivo, saludo respectivo, gracias. Bravo. Primer participante, del concurso de Chacatán, primer participante, los hijos de Paurán, Los hijos de Paurán, primer concurso, de Chacatán, integrado por, Máximo Lavado, Quinto, Camargo, Baranda, Deville, y Santos, a Maura, Muñoz, Campos, Daniel, Jaime. ¡Muyos! ¡Gracias! 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 Los hombres bailan así. Primer concurso de Yacatán. Primer participante en el escenario, Los Hijos de Paulal. Eres hermosa noche y eres hermoso escenario El gran conjunto son No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!